La thombergia o zapatito de muñeca es de la India, crece muy rápido, puede recibir el sol de la mañana o estar en semisombra. Lo ideal es ponerle una pérgola o techo para que se apoye y enrede y las flores cuelguen, o un soporte vertical junto a la pared, junto a la reja de tu casa, junto a un árbol, junto al muro y ponerle guías de alambre, cordón, hilo resistente para que tenga fuerza y se sostenga, esa planta es muy linda, la flor parece un zapato, el riego una o dos veces por semana. La vid de Jade necesita un buen soporte una pérgola para que el peso de sus flores no la dañen, el color más bonito es el azul turquesa, también hay verde, naranja, un azul más oscuro, la planta crece rápido, puede estar en solo semisombra. La clematis, hay 200 especies, es de fácil cultivo, va en sol, crece rápido, regar tres veces a la semana, sus flores son grandes y resaltan, unas tienen 8, 6 o 7 pétalos, todas lindas. La alvejana es de Europa, es diferente a otras flores, necesita agarrarse de algo para sostenerse, puede crecer hasta metro y medio, florece en primavera-verano. La mandevilla tiene su flor en forma de reguilete, algo hermoso, regar dos tres veces por semana, ponerla en solo semisombra, sombra, crece rápido, sus hojas son elegantes, la puedes plantar en suelo o maceta, eso no es problema.